Y tú, Pensam, ¿qué quieres ser de mayor? De mayor me gustaría ser cantante. Mira qué bien. Pues ahora Pensam, cantará. Lunana, un Jack en la escuela, es una entrañable producción originaria de Bután que este año estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Internacional. ¿Quieres renunciar a un puesto público para ser cantante en el extranjero? Está en el cuarto año de los cinco años de servicio obligatorio. Acaban de informarnos de que necesitan un maestro en Lunana. Es probable que sea la escuela más aislada que haya en el mundo. Una historia de pertenencia, de búsqueda de la felicidad a través de un joven maestro que desencantado sueña con emigrar a Australia para convertirse en cantante. En cambio, sus superiores le asignan a una escuela situada en el pueblo más remoto del norte de Bután. Tengo la esperanza de que dé a todos, nuestros niños, la educación necesaria para que puedan convertirse en algo más que pastores de Jacks. Bután es un pequeño país budista habitado por unas 800.000 personas y situado en el borde oriental del Himalaya, entre China e India. Verás, yo soy... yo soy el nuevo... El nuevo maestro, lo sé. Se trata del único país del mundo que tiene legislado el grado de felicidad de sus habitantes, algo que llama Índice de la Felicidad Nacional Bruta. ¿Tú eres Saldón? ¿Siempre vienes aquí a cantar? ¿Por qué? No lo sé. Es una ofrenda. Siendo Bután supuestamente el país más feliz del mundo, Lunan aún ya que en la escuela muestra que aquello que buscamos tan desesperadamente en el mundo exterior, sea lo que sea, en realidad se encuentra dentro de nosotros. Y que la felicidad no es realmente un destino, sino el viaje. Oye, espera. No lo entiendo. ¿A qué te refieres con eso? Explícamelo. Mi canto es una ofrenda a todos los seres, a toda la gente, los animales, a los dioses y a todos los espíritus de nuestro valle. Un sentido budista de la existencia en una película que fue filmada en la escuela más remota del mundo, en el pueblo de Lunana. ¡Vaya, viene, viene, viene! ¡Vamos! ¡Buenos días, señor! Un asentamiento ubicado a lo largo de los glaciares del Himalaya, solo accesible a través de una caminata de ocho días por algunas de las montañas más altas del mundo. Un sitio aislado, sin electricidad ni conexiones de red celular. ¿Es dura la subida? Es fácil. Son seis días de paseo junto al río. Luego hay una pequeña subida. Una vez arriba el camino es muy agradable. Ya verá, deseará que nunca termine. Lunana, un ya que en la escuela, se rodó íntegramente con baterías cargadas con energía solar. Cuando llegue el invierno, usted volverá a su casa. ¿No es feliz viviendo aquí con nosotros? Lunana, un ya que en la escuela, es el debut en la dirección del joven pavo Choi Nindorji, escritor, fotógrafo y cineasta del reino de Bután, que lleva a cabo una película sencilla y encantadora. En realidad, es una alabanza al corazón puro. Las tierras nevadas y libres de contaminación son un reflejo de nuestros corazones. Rodada con una mezcla de actores profesionales y naturales del propio pueblo del Himalaya, Lunana, un ya que en la escuela, sirve también como si de un documental de viajes se tratara para hacerse una idea de las peculiaridades e idiosincrasia del remoto Bután. Verá, Asha siempre nos ha dicho que hay que tratar a los maestros con respeto, porque los maestros pueden tocar nuestros futuros.